Música Música Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa an-dawud ya liya digi istiyal Kusudu wada Barnaamid kamadash wa shakabka Wuhiliya dhaan wakale Aad kalasa otaan tifiga iyo rādiyaha shabelle Wa esinīn ta'līgdu ha'yikuwa aden ta'y labi laba'tanka agosto Sanadda labado kun labi iya laba'tanka Barnaamid kamadash wa hankuigidona Barlavanka jubbalan aya kunda wakai muddokuror si horle Oewu sameyyen Hukumada iya dabqan iya go ah gulaha wakilada e maamul kasi Hala sanoo o neraad ah Aya logu dhari hukgamiya Aحمad mohamad salam Aحمad madhubi O taniya marki la asasi jubbalan Sanadki lawada kunya siddha hai tomanki hukgamiya yya maamul kasi Muddahilayet kamadash wena ha Ama hukumada hau ha afar sanoo Hada hal sanoo ayaa lagad digay Kadde mar ki sauddun mudan wakati nabbarlavan ka soo jy eydiyan In wax ka bedda lagu sameyyo dastoorka jubbalan Wo xa ee taasi kenta in mar ka oddlu qado Barlavan kino wukudwa kasi waxu ka bedda lo Shans sanoo ayaa lagad digay Huggiyan ka jubbalan hafizka yu uqtiga yu dhaban sirdey reystey madachowina ahabad madhubi sidey warkan dadka somaliyyed arakti da oda barnaamichkan ayaan kuey gidoona jubbalan khilaafat ayaan muddaha ujjehesey pohaa uuddarneed arin taqgubalka gadoay dhuladdi farmajya iskukhavtayn horay kongfurgal bed barlaban kamang bulkaas ayaan madachowina halasana uuddaray hirshabayal laqudda yada markel laego huaxbaal laqa baddalay dhastur koodi markel iskukhsua adeyn dhorsada faderalka iya dhorsada hirshabayal lae hara sanayu aluguud lawuku dhorsada hada baa rimahaasayaan barramit ka falangayin doona waxadiga sawao ayaan saaib laa xalto ddobo lihadani aafar sidey tani aafar aafar tani aafar mahamad ghelli ayaa tifiga yifar samayna yida aqadda aqilna nalee anikuwa abdullahi aqaddaani suudu baada aqilna nalee ¡Gracias por ver! 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 Hablando de los que hicieron en la casa, hacen las cosas que no tienen una buena en la casa. Por lo tanto, en la casa de la casa, se pueden pedir al comerse. Y las malas, bueno, ahora te lo diré. Pero si te dije, ¿qué es lo que más te digo? Te lo diré. Te lo diré. Hay una herramienta que, si te dijo que te pediste, ¿qué es lo que te dijo? ¿qué es lo que le dije? ¿Qué quiero decir? ¡Salaamu' alaikum! ¡Hola! ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con la programación? ¡Galabu'na, ¿qué quiero decir? ¡Esmehane Farah, Ujúqtú, Dengmado y Zajír! ¿Qué quiero decir con la programación en Suudi? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con la ciudad de Arinta Ahmed Medhuebe? ¿Qué quiero decir con la ciudad de Arinta Ahmed Medhuebe? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho con la red? No, no tengo problema. Yo soy Ali y yo. ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho con el señor en el jubal? ¿Habías que ha hecho un señor en el jubal? ¿Qué le ha hecho con esto? ¿Quién es el señor en el jubal? El señor en el jubal, está en el jubal. Y ahora mismo aquí hay una charla con los dos. soy el hijo del abad y yo me siento que yo me siento que yo me siento que en realidad me siento el hijo de mi hijo de mi hijo de mi hijo así hacerlo de mi hijo que no leo haciendo mi hijo de mi hijo que soy yo si la hija ni el hijo de mi hijo de mi hijo pero las personas dicen que encien no tienen mucha energía, sino que por ejemplo todos los que se ven de venir con la fuerza del Estado, que la gente no le da, lo que hacen es momento para que las personas personas sean las mujeres, y a todos los que hacen, en la calle, Señor, con mucha gente en contacto para que yo le presenté, en la región, a la ciudad de Somali, y a la ciudadanía que se le presentó en la ciudad, y a la ciudad de Puerto Rico, y a la ciudad de Puerto Rico, y a la ciudad de Puerto Rico, y a el ciudadano de Puerto Rico, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y el señor que le dijo que le dijo a los amigos, y le dijo que le dijo a los amigos que le dijo a los amigos. As-salamu alaykum. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ap. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿qué tal? Esa es una vez, es una vez, ¿cuándoos se debe hacer el objetivo? ¿Se acuerdan a los recursos de la pública? Sí, bueno, ¿me diría que no? el camino de la familia en la familia en la familia la familia la familia el camino la familia los los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.